Convención Constitucional Buenos días, ¿cómo están ustedes? Domingo 23 de enero, 11 de la mañana, con dos minutos. Comenzamos este programa que busca llevar hasta sus casas el proceso constituyente. ¿En qué está la Convención Constitucional? Les contamos que cada una de las siete comisiones ya están en el trabajo de deliberación de propuestas y algunas comenzaron la votación en general de normas. Pero además, esta semana se cumplió el plazo de presentación de propuestas de la ciudadanía para la nueva Constitución. Casi 6.000 iniciativas populares, variadas y diversas, fueron recibidas por la Convención Constitucional. Y atención, porque aún hay tiempo de apoyarlas, ya que si logran los respaldos necesarios, podrán ser discutidas en la instancia. Además, este jueves se vivió otro hito. Comenzó la votación en general de normas. La Comisión de Medio Ambiente aprobó una norma que busca proteger la atmósfera. Los detalles de todas estas noticias en el informe de Agustina Álvarez. ¿Has votado por alguna iniciativa popular de la Convención Constitucional? No. ¿Sí? No, no he votado, pero sí la he leído. Todo el mundo debería opinar. Sí, pero no recuerdo el número exacto que tenía que ver con el medio ambiente. Quizás fue la que habla de derechos del agua, de la naturaleza y los glaciares, o la que busca cuidar la tierra o la que establece a los bosques nativos como sujetos de derecho. La ciudadanía ha participado y llevan 17 iniciativas populares que han sobrepasado las 15.000 firmas necesarias para ser discutidas y eventualmente votadas en el Pleno de la Convención. La incorporación de los animales en la Constitución, la autonomía del Banco Central y el derecho a la vida también son parte de las propuestas que alcanzaron los anhelados respaldos. Hemos abierto una ventana de oportunidad nunca antes existente en nuestro país y es que la propia ciudadanía pueda redactar propuestas de normas y además la propia ciudadanía apoyarlas. Casi 2.000 iniciativas populares han sido presentadas por la ciudadanía y el plazo para inscribirlas vence la medianoche de este jueves. Aún así, todavía existe tiempo para apoyarlas hasta el 1 de febrero en la plataforma digital de participación. Ha habido una expectativa y una esperanza ciudadana bastante importante de muchas organizaciones de la sociedad civil y sin embargo se han encontrado con obstáculos graves de la plataforma. Hay varias iniciativas que son derechamente inadmisibles, que lo hemos estado viendo, que lo hemos estado trabajando durante este tiempo para ver justamente esas dificultades, pero de la misma forma, algunas que son inadmisibles y otras que no son pertinentos son derechamente materia de ley. Porque no toda iniciativa reúne las características para ser parte de la nueva constitución. La tarea ahora es de las comisiones quienes deberán distinguir entre normas constitucionales de aquellas que pueden ser reguladas por la legislación. Por lo tanto, esa distinción es una distinción que es de mérito, es de fondo, que debe realizar la convención y hacer esa distinción entre lo constitucional, lo legal y lo que es política pública propiamente. Propuestas varias de ciudadanos comunes y corrientes que intentan lograr los patrocinios requeridos para entrar en discusión, como aquella que busca crear la región de Chiloé, única iniciativa de carácter regional que superó las 15.000 firmas y pasó a discusión inmediata en la Comisión de Forma de Estado. Esta es la forma contingente de una demanda histórica y nunca más en Chile queremos que las regiones respondan a una división político-administrativa basada en criterios estratégicos militares. A la par de las iniciativas populares, los constituyentes promueven las propias y la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general sus dos primeras normas constitucionales sobre la protección de la atmósfera y el acceso a la montaña. A esas iniciativas se le podrán ingresar indicaciones para luego ser nuevamente discutidas. Ahí lo que vamos a hacer es una votación en particular de cada uno de los párrafos siempre y cuando también haya las indicaciones. Si no hay una indicación respecto de un párrafo, entonces eso se vota junto con toda la norma. Normas que al igual que las presentadas por la ciudadanía comenzarán a ser discutidas a partir de febrero y que de ser aprobadas en particular serán analizadas por el Pleno de la Convención donde requerirán el respaldo de dos tercios de los constituyentes para ser parte de la nueva Carta Magna. Y vamos a 24horas.cl para revisar las cifras actualizadas sobre las iniciativas de norma constitucional que presentó la ciudadanía. La Convención Constitucional recibió más de 6.000 iniciativas populares. En nuestro sitio web está el detalle. Más de 5.400 normas fueron presentadas individualmente y 657 propuestas fueron ingresadas por organizaciones sociales y entidades privadas. La comisión que recibió la mayor cantidad de iniciativas de norma fue la Comisión de Derechos Fundamentales con casi 2.300 propuestas. Los detalles de esta noticia en 24horas.cl. Pero no solo la ciudadanía puede presentar normas. También están las iniciativas de los convencionales constituyentes. Una de las propuestas de esta semana busca establecer como derecho fundamental la seguridad. Diferentes sectores políticos, desde Vamos por Chile hasta el colectivo socialista, apoyaron esta iniciativa que se suma a las más de 200 normas que pretenden ser parte de la nueva Constitución. Una presentación de norma tras otra. El tiempo apremia y los convencionales esperan que sus ideas lleguen a la nueva Constitución. Proyectos que quieren dar vida al texto definitivo. Uno de ellos plantea que la seguridad debe ser un derecho fundamental. Promovido desde el colectivo socialista, Vamos por Chile, pasando por el Frente Amplio, dieron su respaldo a un artículo que asegura el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. El corazón de este proyecto es terminar con la desigualdad que existe en materia de seguridad. Sabemos que la gente se queja de vivir encerrada cuando los que tienen que estar encerrados son los delincuentes. Sabemos también que hay mucha desigualdad y que el Estado tiene que cumplir distintas funciones en materia de prevención del delito, persecución. ¿Es materia de la Constitución abordar temas como la seguridad ciudadana? ¿Cómo esta norma puede ayudar a mejorar la seguridad en los distintos barrios? En particular es un mandato para que el Estado desarrolle acciones de prevención, de persecución y de sanción de los delitos, así como también la reinserción social de los condenados. Sumada a esta norma de seguridad, los convencionales han presentado normas de todo tipo. Algunas buscan cambiar el presidencialismo en Chile, otras tienen el objetivo de dar una cara diferente al sistema judicial. También están las propuestas para lograr una eco-constitución. Y para hablar de la siguiente norma presentada por convencionales, vamos a los archivos. Año 2014, los debutantes diputados del Frente Amplio ya buscaban rebajar la dieta parlamentaria. Hoy día el sueldo de los parlamentarios es del orden de 40,5 veces el sueldo mínimo y nosotros queremos poner un tope ético. En 2020 se logró una rebaja y hoy convencionales de movimientos sociales, Pueblo Constituyente y el Partido Comunista buscan que con rango constitucional se limiten los sueldos, tal como Boric lo planteó en su último programa presidencial. Un máximo de salarios para las autoridades públicas, este máximo de salarios es 10 veces el salario mínimo vigente en nuestro país. En dos semanas, este martes 1 de febrero, vence el plazo para que los convencionales presenten sus normas. Luego, cada comisión votará en particular sus propuestas para que a partir del 15 de febrero sea el pleno de la convención constitucional el que resuelva los temas que estarán en la nueva constitución. Bien, y así como la Comisión de Medio Ambiente comenzó con la votación de normas en general, también eso ocurrió en la Comisión de Formas de Estado. Aprobaron su primera norma, la que busca consagrar en la nueva constitución la regionalización del Estado de Chile. El artículo aprobado establece que Chile es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre ellas. Recordemos que la constitución vigente en el artículo 3 del capítulo 1 señala que el Estado de Chile es unitario y que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada. Recordemos también que la aprobación en general es una primera etapa, porque ahora se abre el plazo para las indicaciones. Los detalles en 24horas.cl, en nuestro sitio especialmente dedicado a la convención constitucional. ¿Y qué viene la convención constitucional? La votación en general de normas. Este lunes la Comisión de Sistemas de Justicia comenzará su votación en general de normas correspondientes al primer bloque temático que incluye al Poder Judicial. El martes 25 de enero la Comisión de Principios Constitucionales y Sistemas de Conocimiento vivirá el mismo proceso de votaciones en general. Y la Comisión de Sistema Político destinará este martes 25 y miércoles 26 a la exposición de normas de los convencionales constituyentes y el jueves 27 votarán en general hasta total despacho. Parte de lo que viene la próxima semana en la convención constitucional. 11 de la mañana con 11 minutos. Estamos en vivo en el programa Convención Constitucional y este es el momento del debate y de la conversación con nuestros convencionales constituyentes que están invitados. Y hoy tenemos a tres vicepresidentes adjuntos de la Convención Constitucional. Los pasamos a saludar. Tenemos a Natividad Yanquileo, representante del Pueblo Mapuche, vicepresidenta adjunta. Bienvenida a Natividad. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. También tenemos a Raúl Celis, vicepresidente adjunto de Vamos por Chile, RN particularmente. ¿Cómo está Raúl? Buenos días. Muy bien. Gracias. Buenos días, Valentina. Muy buenos días. Y a Tomás Laibé del colectivo socialista, el tercer vicepresidente adjunto invitado esta mañana de domingo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Bueno, bienvenidos al programa. Y lo primero que les quiero preguntar es respecto a la instalación de esta nueva mesa directiva. Lleva dos semanas en curso. Está recién en el proceso de instalación, pero ya con un proceso constituyente que está en pleno desarrollo, como lo mencionábamos en el resumen con el inicio de la votación de normas en general. Partir por Natividad. ¿Cómo han sido estas dos semanas de instalación? Y también preguntarle si ya tienen algún rol definido o eso todavía está en proceso. Bueno, sí. Llevamos dos semanas ya en esta nueva mesa de la Convención Constitucional, en la cual ha sido bastante intenso, porque estamos ya, como dice la Constitución, el proceso constituyente avanza, la construcción de esta nueva Constitución también avanza con ello, y por lo tanto también ha sido periodos bien intensos, producto también de que se están presentando iniciativas constituyentes, iniciativas también populares de norma, y hay algunas funciones que ya han sido designadas o algunas a las cuales nosotros hemos adscrito para poder ejercer una función dentro de la mesa directiva, y en mi caso también me toca estar en una especie de coordinación también con la Comisión Número 6 sobre el Sistema de Justicia, de la cual soy parte, también asimismo con las diversas comisiones de las cuales está trabajando la Convención Constitucional, las nueve comisiones, entre comillas, y también otros convenios a los cuales han llegado con algunas instituciones, por ejemplo en mi caso, que me toca con la Defensoría de la Niñez, con el Instituto Nacional de Derecho Humano, con las municipalidades, con Alcaldes Mapuche, y con el Consejo de la Transparencia, o sea, son las, digamos, las actividades que se me han asignado hasta el momento, y vamos a empezar prontamente también a ver cuáles son esos acuerdos, en qué consisten esos convenios de los cuales le hablaba, para poder finalmente también materializar, y por otra parte también estamos a la espera de los informes que nos van a entregar la mesa directiva anterior. Tomás, ¿cuál va a ser su rol en esta mesa directiva? ¿Cómo ha sido también este proceso de instalación? Sí, como señalaba Natividad, hemos tenido alguna distribución de funciones que ya venían de la mesa anterior, a mí me ha tocado hacerme cargo de algunos convenios, como el convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades, que es muy importante para el proceso participativo, también todo el tema de infraestructura, que tiene que ver con la distribución de los espacios, con estos espacios que han sido de repente polémicos, con el Senado, con la Cámara de Diputados, para que en el fondo funcione bien el trabajo de los colectivos y de las comisiones, y además soy la contraparte de la Comisión de Participación Popular, así que también ahí hemos estado trabajando para que todos los problemas que hemos tenido podamos sacarlo, resolverlo, sacar adelante este proceso, que uno de los temas más deficitarios que quizá ha tenido la convención es fortalecer el proceso participativo, así que evidentemente uno de los temas claves que queremos trabajar, se cierra un proceso de iniciativas populares de normas, pero viene un proceso de cabildo, de jornada nacional de deliberación, así que en eso estamos trabajando. Y todavía se puede votar por las iniciativas populares de normas. Exacto, así es, hasta el 1 de febrero se pueden firmar o patrocinar las iniciativas que están en el sitio web. Y además nosotros tenemos roles también políticos que queremos cumplir, en ese sentido nosotros, al menos yo he planteado desde un inicio, el jugar un rol de articulación, de diálogo con los diferentes colectivos, que nos permita mejorar el entendimiento que hemos tenido, quizá con algunos problemas hasta ahora en la convención, pero que necesitamos construir esos dos tercios para la aprobación de normas constitucionales, así que espero también jugar un rol en ese sentido. Y eso que viene en pocos días más, el 15 de febrero ya debería estar el pleno iniciando este proceso. Raúl Celis, es de los últimos vicepresidentes adjuntos que se sumó, todavía hay un cupo, eso sí, y usted estará por tres meses, luego lo sucederá, Hernán Larraín Mate, ¿cuál es su evaluación de estos días que lleva trabajando con la mesa directiva? Yo menos que Natividad y Tomás, entonces menos lo que puedo afirmar. Ha sido una buena experiencia la relación dentro de la mesa, y ustedes corríjanme, es muy armónica, muy respetuosa entre todos los integrantes, estamos en un proceso de asignarnos tareas, yo me propuse para ciertos convenios que hay con la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, el Consorcio de Universidades Estatales, que es un poco el ámbito mío, y hay otras funciones que van a terminar de asignarse probablemente el día de mañana, mañana lunes, que tenemos reunión los lunes y jueves. Pero en fin, la experiencia por ahora ha sido buena, y yo en eso, Valentina, comparto lo que acaba de decir Tomás, nuestra función también es una función política, de hecho yo fui elegido con patrocinios de la lista de la prueba, por lo tanto yo también me debo no solamente a la gente de Chile Vamos, sino que también a gente, a personas que me patrocinaron por la lista de la prueba, todo esto con la idea de buscar los consensos, buscar los dos tercios para lograr la aprobación del orden. ¿Por qué se habla de una función política? ¿Cuál es la diferencia entre la mesa que representa Quinteros y Domínguez, digamos presidencia y vicepresidencia, y los vicepresidentes adjuntos? ¿Cuál es la distinción que hay entre estas dos partes de la mesa directiva? Sí, la verdad es que la presidenta María Elisa Quintero fue elegida por todos los convencionales, o por la mayoría de los convencionales presentes al momento de la votación, tal como el vicepresidente Gaspar Domínguez. Pero en nuestro caso particular, nosotros venimos con patrocinios de colectivos determinados, en mi caso vengo con el patrocinio del colectivo de los escaños reservados pertenecientes a los diferentes pueblos. Entonces ahí está la diferencia que nosotros respondemos también a los colectivos de los cuales provenimos. Sin duda también esos colectivos quieren aportar al avance de este proceso en el cual nos encontramos y también esa es la voluntad que tenemos dentro de todo lo que se está viendo. Pero ellos tienen una representación más bien de la convención en general y nosotros una representación más bien particular. Sí, hay un detallito adicional a lo que dice Natividad. Los cargos de presidente y vicepresidente están en la Constitución. Las vicepresidencias juntas se crearon por una razón distinta y básicamente el fundamento fue lograr que dentro de la mesa existiera una pluralidad de representaciones de los distintos sectores políticos, pero no están en la Constitución. Esas las creamos nosotros. Tomás, ¿hay un resguardo por parte, hay como una garantía de que todos los sectores políticos estén sentados ahí en la mesa directiva? Sí, así es. Como señalaba Raúl, esta es una decisión que tomamos nosotros como convención soberanamente en la reacción del reglamento de ampliar la mesa directiva. Uno, por las razones que señalaba Raúl, para que toda la pluralidad de visión en los diferentes colectivos, que somos muchos, estén presentes, por lo tanto puedan también aportar a la conducción, pero también por la carga de trabajo que significa esta convención para María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez, que no es abarcable, digamos. Y una de las cosas que diría yo que es valorable de los que estamos ahí es que cada uno de nosotros trae su propia historia. Yo vengo desde el activismo de la disidencia sexual, Natividad también tiene su historia, y Raúl, y por lo tanto nosotros aportamos con esa mirada para tratar de darle no solamente pluralidad política, sino que la representación que está en la convención de las diferentes visiones feministas, disidentes, regionalistas, también esté presente en la conducción de la mesa directiva. Natividad, y también le quería preguntar por este cupo, que todavía está sin ocupar, digamos, porque podría ser de pueblo constituyente o también con votos de la Coordinadora Plurinacional y Popular, que es a la cual usted pertenece. ¿Hay avances de algún acuerdo para que pueda estar este nuevo vicepresidente o vicepresidenta, o todavía continúan ahí las negociaciones? La verdad es que a veces se ha prestado un poco para confusión, diciendo que yo soy la representante del colectivo plurinacional, de la Coordinadora Plurinacional, y la verdad es que nosotros veníamos ya con una decisión tomada al momento de integrar la Coordinadora, como escaños reservados, que iba a estar en la segunda parte en la mesa directiva. Por lo tanto, yo represento en esta oportunidad a los escaños reservados de los diferentes pueblos, cuatro mapuches y el resto de los diferentes pueblos. Y la Coordinadora con Pueblo Constituyente están en una conversación, estuvieron, nosotros como Coordinadora le propusimos a Pueblo Constituyente, antes de que se tomara una decisión también por el colectivo al cual pertenece Raúl Sely, muy similar a la cual hasta el momento no hemos tenido respuesta, pero está la propuesta ahí de que se pueda asumir en una primera parte cualquiera de los colectivos la persona que ellos designen, y por otra parte también que se habló también de que a veces como que había un veto respecto a una persona determinada, eso tampoco ocurre, entonces estamos hasta el momento a la respuesta también de Pueblo Constituyente que nos puedan dar un, digamos, se puedan comprometer a que en la primera o en la segunda parte puedan tomar la vicepresidencia de una forma tal como se definió también por el colectivo, como decía el que... Como vamos por Chile, tres meses una persona y tres meses otra persona para representar las diferentes sensibilidades. Pero estamos abiertos a poder avanzar en esto y que se pueda solucionar lo más pronto posible, de hecho esa iniciativa nace mucho antes de la determinación que ellos tomaran. Bueno, perfecto. Antes de seguir en los temas de la convención, porque también quiero preguntar por el proceso de participación popular, les quería preguntar por algo que ha estado vigente en la agenda, que es el gabinete que presentó el presidente electo Gabriel Boric, porque hubo críticas respecto de algunos sectores de la convención que dijeron que no estaba la plurinacionalidad representada, por ejemplo, en el gabinete, pero sí valoraron las regiones, el carácter de paridad donde hay más mujeres. ¿Natividad está de acuerdo con esas críticas? ¿Cuál es su visión? Sí, la verdad es que yo creo que primero hay que ver, me parece importante la composición que tiene el gabinete, el próximo gabinete que va a entrar también a definir las políticas públicas que son necesarias para este país. Creo que sí falta el componente de plurinacionalidad, pero es que tampoco están... Yo no lo veo como algo determinante, la verdad es que me gustaría más bien que se avanzara en las demandas que tenemos los pueblos originarios de forma histórica, que ya son reconocidas, lo hemos dicho una y otra vez, que tienen que ver especialmente con los derechos territoriales, derechos políticos, culturales, económicos, sociales y todo lo demás, que por lo demás ya están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, no veo ahí un problema, a pesar de que también tenemos que pensar que nunca hemos sido importantes dentro de este país, dentro de las definiciones políticas, por primera vez en este proceso constituyente se definió, pero con anterioridad nunca fuimos importantes en esta toma de decisiones. Es importante, sí, los avances que se han ido realizando dentro del proceso constituyente, especialmente en el reglamento, donde se define también, por ejemplo, que es la plurinacionalidad, que tiene que ver con la distribución del poder, que tiene que ver también con el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Pero yo creo que, a pesar de que no lo veo más bien como una crítica, como le digo, más bien quisiera que independientemente quienes lo integraran, que hay un efectivo reconocimiento de los derechos que se ha venido demandando hace mucho tiempo. Raúl, ¿cuál es su evaluación? Y también les pregunto porque, por ejemplo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia tiene relación con la Convención Constitucional, lo mandata la misma reforma a la Constitución que da origen a este proceso constituyente, en lo formal. ¿Cuál es su evaluación? Yo creo que la designación del Gabinete de Valentina fue muy realista de acuerdo al resultado que obtuvo el presidente electo Gabriel Boric en la segunda vuelta, porque de alguna manera involucra prácticamente a todos los sectores políticos que lo respaldaron en la segunda vuelta. Entonces, a mí me parece, en una primera mirada, que es una designación bastante sensata, bastante realista. Ahora, ¿cómo van a desempeñarse? El tiempo lo dirá. Y dentro de los ministerios también creo que hay designaciones interesantes. En el caso de Hacienda, por ejemplo, es una persona probablemente con una trayectoria larga. Después, en la región, tenemos la suerte que haya nombrado a Juan Carlos García, de Nobras Públicas, que trabajó conmigo en la Intendencia Regional de Valparaíso a cargo de la Dirección General de Arquitectura, de quien yo tengo una excelente opinión. En fin, lo que quiero decir es que, en términos generales, a mí me parece, si bien hay que probarlos en la cancha, que ese es un buen gabinete para el inicio de la gestión del presidente electo. Tomás Leibé, del colectivo socialista, ¿tiene representación su partido ahí en el gabinete? Así es. Yo creo que una buena noticia del gabinete del presidente electo efectivamente representa una pluralidad que va a sostener la base del gobierno y que eso es reconocer que necesitamos votos en el Parlamento, pero también que el proyecto político que está detrás de este nuevo gobierno también requiere una base social amplia para esas transformaciones que se han querido impulsar y que nosotros también estamos impulsando desde la convención y que requiere, evidentemente, este correlato en el gobierno que va a ser quien materialmente tiene que concretar estas transformaciones. Y creo, comparto también ahí, que hay nombres súper interesantes, Mario Marcel, con una tremenda trayectoria, Carlos Monte, también tremenda trayectoria en el Congreso, pero hay contrapartes también técnicos, Maiza Roja, Juan Carlos Muñoz, hay cargos como Maya Fernández en defensa, increíblemente simbólico también para la historia de Chile. Y en el comité político también Mario Marcel va a tener que compartir con figuras como Camila Vallejo, donde hay contrapesos también de mirar que yo creo que le hace bien al país, porque significa que estamos construyendo un proyecto amplio, y no digo porque yo no soy parte del gobierno, pero creo que sí me siento parte de un proyecto político de transformaciones que está en la convención y que de nuevo requiere un correlato en el gobierno. ¿Raúl? Sí. No, una sola cosa quería agregar, porque si no se van a enojar mis compañeros de la Escuela de Derecho, que en justicia no se designó un abogado, y hasta donde yo tengo entendido siempre había habido un abogado en el Ministerio de Justicia. ¿Y eso no le gusta? No, 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 no. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Ese fue un paréntesis de contingencia, pero volvamos a los temas de la Convención Constitucional, por supuesto. Pero claro, el gabinete tiene todavía que compartir con ustedes el segundo proceso, después el plebiscito de salida, por eso ahí quería su visión. Pero participación popular, lo mencionamos, Tomás, hace unos instantes. Hasta el 1 de febrero se puede votar por las iniciativas populares de norma. Cuénteme, ¿qué otras maneras hay de participar y también a cuánta participación quizás esperan llegar? ¿Hay una proyección de eso, usted, que es de esa comisión? Sí, efectivamente. Mira, sobre iniciativas populares de norma, también es necesario aclarar que estas iniciativas tienen un cauce a través del proceso regular de la Convención, es decir, las que alcancen 15.000 firmas se convierte en una norma de un convencional y por lo tanto tienen que ser tramitadas, votadas en comisión y eventualmente en pleno. Por lo tanto, van a estar en la discusión sí o sí. También están las iniciativas populares indígenas que tienen su propio cauce y que también se acaba el plazo el 1 de febrero. Pero ahí no se acaba, evidentemente, la participación. Este es uno de los mecanismos más relevantes porque es de lo más nuevo en nuestra democracia que esperamos también ver en la nueva institucionalidad. Pero también, como te señalaba antes, tenemos cabildos que ya están en la página web disponibles para que la gente los suba. Hoy día vence el plazo. Para la primera ronda de cabildos que le hemos llamado, que es aquella que se van a dar sin texto constitucional y luego desde el lunes en adelante las personas pueden preparar cabildos pero ya dialogando sobre las normas constitucionales que ya están presentadas. También hay un formulario disponible para ello que permite entonces que esta participación alcance otro matiz, otro cariz que va a ser mucho más incidente porque va a estar discutiendo efectivamente las normas que antes no habíamos podido ver sobre la mesa. Y luego tenemos jornadas nacionales de deliberación que están planificadas para el mes de marzo y abril y por supuesto audiencias públicas que se van a desarrollar durante todo el proceso y que se tienen que seguir dando además del despliegue territorial que tiene que realizar la convención en marzo cuando salga toda la convención por segunda vez fuera de la región metropolitana y las comisiones que aún están saliendo la comisión de justicia con la que estamos con natividad va a Magallanes el 7 de febrero así que también la convención avanza y sigue trabajando. Y se mueve por las regiones. Natividad, ¿qué pasa a propósito de participación con la consulta indígena? ¿Va a haber novedades respecto a eso? ¿Es un proceso importante para el proceso constituyente? Pero ha sido difícil dar el vamos, ¿no? Sí, quiero llamar la atención además de lo que dijo mi compañero acá presente respecto de las iniciativas populares indígenas. Para las iniciativas populares indígenas el plazo aún está abierto para la presentación de esta iniciativa hasta el primero de febrero. Para ello se necesita el patrocinio de tres comunidades, cinco asociaciones o 120 firmas. Entonces, para también informarle a la gente que todavía puede participar, todavía puede presentarse iniciativas de norma a la convención constitucional. Esa es una forma de participación que tenemos los pueblos indígenas. Por otra parte, también tenemos un proceso de participación, de consulta indígena vinculante que también nos encontramos hoy en un problema producto del Acuerdo por la Paz que nos establece un tiempo tan limitado para poder redactar o presentarle un proyecto de constitución al país. Y eso se ha convertido en un problema porque no hay tiempo para desarrollar una consulta como quisiéramos que se realizara porque las consultas en general se demoran como mínimo ocho meses y eso es imposible en el periodo que nos establecieron. Pero también estamos a la espera, el día viernes nosotros estuvimos revisando el informe que nos entrega la Comisión de Participación y Consulta Indígena que se presenta más bien a través de la Secretaría Técnica que es integrada por diferentes representantes de los pueblos indígenas expertos en consulta. Entonces, ahí ellos nos señalan que hay una parte súper importante que es cuando se llega a acuerdo entre la convención que es lo más importante dentro de la consulta indígena que es establecer una etapa de acuerdo entre los pueblos indígenas y la convención constitucional que permita salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Que vea cuáles van a ser las afectaciones, cuáles son las medidas que podrían afectar, que son susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. Entonces, ahí nos encontramos con un problema que también tenemos plazo hasta el día de mañana para presentar observaciones a ese informe y obviamente que vamos a presentarlo en el sentido de que permita que esa etapa de acuerdos pueda establecerse dentro del cronograma que nos va a entregar la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena. Entonces, estamos todavía definiendo ahí que es otra forma de participación que tenemos los pueblos indígenas y que es la más importante porque estamos frente a una obligación internacional de los derechos humanos producto de la ratificación del Convenio 169, el cual obliga a los Estados a consultar a los pueblos indígenas cuando sus derechos sean, se vean involucrados o se vean susceptibles de ser afectados. Mañana estamos, el día de mañana vamos a definir, vamos a presentar las observaciones pero ahí también vamos a ver cuando la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena ya nos establece como el cronograma definitivo pero que es súper importante que esa etapa de la cual ellos señalaban de que era necesario correr un poco más el tiempo para poder tener ese tiempo valga la redundancia de poder cumplir con esta etapa pero sentimos que igual quizás es posible correr otras etapas como la etapa de información u otros acotar esos tiempos producto de este poco tiempo como les mencionaba lo cual tenemos que presentar este proyecto al país de nueva constitución. Y tomando uno de los puntos que dice Natividad Raúl el tiempo de la convención es un tema recurrente pero faltará tiempo para la deliberación ahora viene un proceso bien intenso de deliberación votación en general luego votación en el pleno hay voces también del sector de Vamos por Chile quizás del ala del sector republicano que dicen que puede faltar tiempo ¿está de acuerdo con eso? ¿cuál es su mirada? No, yo en eso Valentina soy categórico nosotros postulamos a ser convencionales constituyentes y asumimos nuestra función con un plazo establecido en la constitución nueve meses prorrogables por hasta otros tres en caso que la fuese necesario y la convención así ya lo determinó por lo tanto tenemos hasta el cuatro de julio del dos mil veintidós ese es el plazo y hay que cumplirla dentro de plazo si hoy día uno empieza a hablar de que nos prorroguen los términos legales que no alcanzamos pero obviamente que es un muy mal precedente porque ¿cuánto nos falta? ¿tres? ¿seis? yo creo que lo fundamental es iniciar rápidamente la discusión entrar a votar y si por alguna circunstancia cuando queden 30 días se ve que estamos flaqueando con algún periodo muy corto ahí recién empezar a pensarlo pero de partida a mí me parece que hay que descartar esa alternativa sería muy injusto no solamente con nosotros mismos que nos comprometimos por un año sino que con la población que nos eligió también por un año y por decreto por ley en este caso tendría que prorrogarse nuestras funciones entonces hay que hacer todos los esfuerzos posibles para terminar dentro del año y yo creo que se puede ¿y habrá tiempo suficiente para la deliberación Tomás? ¿o van a correr en este proceso de redacción de nueva constitución? o sea yo comparto con Natividad la preocupación respecto al tiempo esto está generando este tiempo acostado un desgaste de nuestro equipo de los funcionarios de la convención un cierto riesgo también de la consulta indígena la participación popular pero al revés de Natividad yo creo que lo que estamos tratando de hacer es buscar todos los espacios institucionales para que estos objetivos se cumplan y para que en el fondo podamos trabajar y darle una nueva constitución a Chile en el periodo de este año por las razones que señalaba Raúl porque nosotros no hemos comprometido hemos generado un cronograma que tenemos que respetar y que habla de este plazo de un año y creo que yo dramatizaría lo que significaría por ejemplo una reforma constitucional pero si comparto lo que dice Raúl respecto a que esto hay que evaluarlo cuando cumplamos cierto hito todavía no se empiezan a votar las normas en particular no hemos llegado a los plenos por lo tanto solo ahí creo yo cuando podamos cumplir cierto hito y evaluar respecto al cumplimiento de ellos podemos entonces hacer otra conversación respecto al plazo creo yo que no es momento para ello ahora revisemos en qué momento está la convención porque ya en el resumen nosotros comentábamos que estamos en un proceso de algunas comisiones de deliberación pero está la votación en general de hecho en sistemas de justicia que es la comisión de Tomás y de Natividad mañana votan en general normas Natividad ¿qué quiere decir esto? ¿y qué normas van a comenzar a votar mañana? ¿qué cambios buscan hacer al sistema judicial de Chile? Sí la verdad es que hubo una larga discusión respecto de cómo íbamos a votar porque había como confusiones también de todo eso pero finalmente definimos comenzar con nuestra votación el día de mañana en sistema de justicia reforma constitucional y órganos autónomos vamos a comenzar la votación el día de mañana antes de las 11 11 y media desde la mañana también viendo cómo va a funcionar por ejemplo los temas porque también nos dividimos como en bloque cómo va a funcionar la figura finalmente del gobierno judicial que lo hemos denominado por otra parte también cómo el consejo de la judicatura también que es una de las instituciones a las cuales ha tenido una evaluación bien positiva por parte de los diferentes convencionales que integramos esa comisión también por supuesto se va a votar pluralismo jurídico que también es importante entonces ya es la votación en general que se va a votar como la idea la idea general respecto a los diferentes temas los cuales nosotros estamos se presentaron iniciativas especialmente que venían desde las convencionales constituyentes en nuestro caso particular toca que no han llegado muchas iniciativas populares de normas para la comisión número 6 no así como ha ocurrido en las otras comisiones entonces la mayoría son de nosotros mismos las iniciativas que vamos a votar hay buena disposición por parte de los diferentes convencionales también en buscar las mejores las mejores ideas para poder o las mejores iniciativas para poder finalmente pensar en esta nueva justicia que nos va a regir en los próximos años así que la votación como decía en general tiene que ver con la idea que representan los diferentes colectivos que presentaron la iniciativa convencional constituyente bien estamos conversando sobre la convención constitucional mañana la comisión de sistemas de justicia empieza su votación en general de normas y uno de los conceptos que nos entregó la convencional natividad y anquileo es el pluralismo jurídico Tomás Laivé también es de la comisión de sistemas de justicia ¿qué quiere decir pluralismo jurídico? ¿qué cambios quiere hacer ahí la convención? Sí lo que nosotros hemos planteado es que esta convención requiere hacer un reconocimiento de un Chile plurinacional eso como primero y eso tiene algunos aspectos que se relacionan con sistema político y otros que tienen que ver con el poder judicial y uno de ellos es el reconocimiento del derecho indígena que las comunidades las naciones preexistentes del Estado tienen sus propias reglas sus propias formas de juzgar y por lo tanto el derecho también chileno tiene que ser capaz de reconocer esas normas y poder incluirlas también en sus distintas instancias de tribunales y eso es lo que se está discutiendo han habido propuestas de los convencionales de escaños reservados así que creo yo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con que avanzar en esa dirección y solamente la discusión tiene que ver cómo se hace cómo se incorpora a través de tribunales especiales a través de los tribunales ordinarios y esa es una discusión que vamos a dar desde el lunes pero esto quiero decir que puede haber una justicia diferente para los pueblos originarios natividad eso es estoy entendiendo bien la verdad que fue igual hay que decirlo fue una iniciativa muy conversada con los diferentes sectores políticos que integran la comisión número 6 y también muy conversada con los escaños reservados recordar que somos 10 pueblos distintos diversos 17 personas que venimos de realidades distintas por lo tanto consensuar algo una iniciativa es bastante complejo dentro de la convención requiere de muchísimo trabajo y tiene que ver con el reconocimiento del derecho propio dentro de la justicia ordinaria por una parte y por otra parte tiene que ver con el reconocimiento de las propias instituciones o sea de la forma de hacer justicia de los pueblos originarios a través de sus autoridades tradicionales o de la forma en la cual los pueblos originarios determinen en virtud del derecho a la libre determinación entonces eso es lo que se está analizando se tiene que ver si es que son tribunales distintos no son tribunales distintos eso va a quedar con posterioridad también sujeto a lo que los pueblos también puedan decidir en virtud y por eso es tan importante también y relevante la consulta indígena porque si bien es cierto nosotros representamos a un sector en este caso del pueblo mapuche pero queremos que haya mucha más gente determinando cuál es el tipo de justicia que quieren y que nos va a regir en los próximos años entonces también no es fácil tomar una decisión de estas características pero lo que sí está claro de que no solamente existe una forma de justicia sino existen varias formas de ser justicia entonces ahí son los propios pueblos como en estos 10 pueblos ya encontramos 10 formas distintas y además la del pueblo chileno por lo tanto es reconocer una pluralidad de sistemas jurídicos eso es lo que se lo que se quiere que se quede establecido finalmente en la nueva constitución ¿y eso para todo tipo de situaciones? para todo tipo de situaciones sí o sea tenemos que pensar que somos cuando hablamos de la plurinacionalidad de interculturalidad es que estamos de igual a igual no queremos decir que el derecho chileno esté por sobre el derecho de los pueblos indígenas por ejemplo o al revés porque nosotros siempre hemos estado inferiores y que siempre necesitamos como de alguien que nos esté vigilando qué es lo que nosotros hacemos y queremos cambiar esa forma de ver la vida en los diferentes aspectos la verdad no solamente en justicia sino en cómo funcionamos políticamente en cómo tomamos las decisiones también que son derechos que ya están reconocidos entonces ¿cómo lo ejecutamos? o sea ¿cómo hacemos que esto garantice la nueva constitución el desafío que hoy día tenemos? entonces en eso consiste también la plurinacionalidad no consiste solamente en hablar de plurinacionalidad como una palabra vacía sino tiene que estar llena de contenido y el contenido tiene que ver con el reconocimiento también como decía en este caso de sistemas jurídicos distintos claro va hacia diferentes ámbitos que va a abarcar todas las comisiones por supuesto que ahí establecimos también los límites que correspondan en relación a materias de derechos humanos con especial protección de las mujeres niñas, adolescentes personas discapacitadas personas adultas mayores por supuesto que hay una consideración también especial ahora Raúl también le quiero preguntar y también va a ir para ustedes respecto a la iniciativa popular de norma porque vimos que han ingresado por lo menos 6.000 iniciativas no todas están aún en la página web pero se puede votar hasta el 1 de febrero hay de todo tipo y abarcan muchas situaciones la mayor cantidad de normas va hacia derechos fundamentales como ustedes decían en sistemas de justicia no llega mucha iniciativa popular hay demasiada expectativa de la ciudadanía respecto a esta nueva carta magna que puede resolver todos los problemas ¿cuál es su visión respecto a esto? La iniciativa popular de norma yo creo que es uno de los grandes aciertos que tuvimos en la comisión de participación popular había algunos que no les gustaba mucho la idea pero era una forma de involucrar a la ciudadanía a la población en la elaboración de la constitución política esa es la razón fundamental de por qué se establece esta iniciativa y si uno las revisa al día de hoy creo que van como 18 que tienen más de 15.000 firmas si uno las revisa son de sectores muy distintos por un lado está el aborto libre pero por el otro la protección de la vida la propiedad privada en otro lado los fondos de pensión pero también la nacionalización de ciertos minerales en fin hay una participación muy interesante algunas que están cerquita de las 50.000 firmas especialmente la relacionada con los ahorros previsionales y de sectores políticos muy variados yo creo que es uno de los grandes aciertos y me gustaría decir una cosa sobre la votación en general porque no es que nosotros vamos a estar votando propiamente normas vamos a estar votando por decirlo de alguna manera ideas de normas si esto lo llevara yo a lo deportivo por ejemplo votar en general es vamos a jugar un partido de fútbol pero en especial es de cuántos jugadores va a ser de 11 de 5 de 8 en qué cancha va a ser de pasto sintética cuáles van a ser los colores de las camisetas a qué hora vamos a jugar todo eso es después y eso se va a producir a partir de en qué horario vamos a jugar a partir de mediados de febrero ahí vienen las votaciones ya especiales con con las indicaciones y por lo tanto se puede hablar propiamente de votación de normas a partir de esa fecha pero la votación en general podríamos decir si lo llevamos a términos del congreso que es como aprobar la idea de legislar sobre cierto texto y si es rechazada una norma en general qué quiere decir que ya no se discute más en la convención constitucional o sea o en la comisión respectiva porque todavía estamos en un trabajo de comisión por comisión todavía no pasa el pleno yo voy a mi comisión que es la de sistema político hay una mayoría por un sistema presidencial o por un sistema y después por un sistema presidencial no hay hasta ahora defensa del sistema parlamentario pero hay diferencias en congreso bicameral o unicameral por supuesto es que quiero ir a la pregunta tuya si alguien propone después un sistema parlamentario sería raro sería muy raro pero eventualmente creo yo que vía indicación podrían hacerlo más adelante cuando esté cuando ya estén las normas subidas al pleno o vía iniciativa popular de normas o vía iniciativa popular de normas también podrían incorporarlo o sea no es no es totalmente descartable entonces estamos en el proceso de votación en general con eso se dice si una norma va a seguir en trámite o no y luego se presentan indicaciones a esa norma por cada comisión o cada comisión tiene procesos diferentes no cada comisión está jugando con reglas distintas de hecho lo conversamos hace un rato con Natividad y Tomás y lo que nosotros vamos a seguir como procedimiento es distinto a lo de justicia nosotros tenemos un comparado un comparado con las posiciones de cada uno de los colectivos y ese comparado lo vamos a empezar a trabajar bueno mañana van a ver unos expertos mañana el lunes y a partir del martes vamos a discutir pero en base a estos textos comparados no es que vamos a votar por ejemplo por uno de los textos que va a ser el texto guía en otras comisiones yo sé que han seguido reglas distintas y una de las grandes discusiones efectivamente es el unicameralismo o bicameralismo y esto en que minuto se ordena se ordena ya cuando las normas lleguen al pleno de la convención a partir del mes de febrero porque ahí hay un procedimiento para todas las normas no una precisión solamente respecto a lo de Raúl nosotros tenemos un procedimiento común que es que todas las comisiones tienen que votar en general y eso implica que todas las normas y las iniciativas de normas deben votarse eso es lo primero y en segundo que después de esa votación en general viene un periodo de discusión en particular con indicaciones y con un único texto que está sistematizado que es lo que establece nuestro reglamento por lo tanto eso es lo que tiene que ocurrir en todas las comisiones ahora cada comisión ha definido ciertos parámetros diferentes dentro de los temas que le tocan por ejemplo la comisión de justicia tenemos mucho acuerdo respecto a la reforma que hay que hacer al poder judicial por lo tanto son muy similares las propuestas y la votación va a ser más bien para tratar de complementar esta iniciativa y no de desechar una vía u otra en el caso de la comisión de sistema político hay visiones que son contrapuestas una visión semipresidencial o un régimen de presidencialismo atenuado por lo tanto hay que más bien seleccionar un camino un tema sobre el cual la comisión va a trabajar y sobre la que construir indicaciones pero el procedimiento es común con estos distintos matices respecto a los temas así que creo yo que habiendo cumplido este proceso lo que va a ocurrir después es que el primero de febrero entran las iniciativas populares de norma que también deben sumarse a este texto sistematizado y sobre el cual también se van a generar indicaciones en el plazo de febrero y luego viene la ronda la ronda de informes a los plenos que significa que el 15 de febrero sale el primer informe de cada una de las comisiones con las iniciativas de norma para su votación en el pleno y en paralelo las comisiones siguen trabajando en los distintos bloques temáticos para sacar otro informe a fines de febrero y otro en marzo mientras el pleno las plenarias que se inician también en febrero van a empezar a discutir cada uno de los informes con el conjunto de normas que se han aprobado en las distintas comisiones en un minuto va a estar trabajando el pleno en votaciones y paralelamente las comisiones van a seguir debatiendo sobre normas constitucionales va a ser de esa manera ¿cómo asegurar que no haya choque por ejemplo en este primer momento sobre todo en que están votando normas en general pero luego van a ingresar las normas de iniciativa popular ¿qué pasa si ya ustedes han rechazado alguna iniciativa parecida a la de participación popular? Sí Se tiene que discutir Bueno, la vamos a tener que volver a discutir porque es una obligación que nosotros y el compromiso que hicimos también con la ciudadanía a señalarles que participaran y que lo que ellos no iban a presentar nosotros lo íbamos a discutir y lo íbamos a votar entonces no podemos dejar de no hacerlo no podemos dejar de que la participación la participación popular porque lo denominamos participación popular quede fuera a pesar de que nosotros hayamos votado una idea en general Sí y agregar algo la comisión de participación y la secretaría va a remitir de todas maneras todas las normas que están en la plataforma a las comisiones que es uno de los temas que se discutió cuando se construyó el cronograma general por lo tanto también eso va a permitir que cada comisión tenga a la vista los temas que están todavía buscando firma y por lo tanto para evitar votar aquellos temas que pueden llegar después por iniciativa popular de normas eso estuvo planificado a la hora de construir el cronograma general por lo tanto no hay riesgo de que una iniciativa popular de normas quede fuera porque por lo demás está una votación todavía en general y como decía Natividad después se agrega la iniciativa al texto sistematizado Iniciativas.com Tensión Incluso Valentina esto lo tratamos en la semana en la mesa y uno de los compromisos que acordamos fue que las iniciativas populares de normas iban a tener el mismo valor el mismo tratamiento en cualquier escenario digamos independientemente que ya haya vencido el plazo para recolectar firmas o ya se haya votado alguna norma que vaya por otro camino no la iniciativa popular se delibera se vota independientemente de lo que se haya aprobado con anterioridad y es lógico porque la intención es darle la máxima importancia a ese instrumento de participación y Raúl en su comisión hay propuestas en sistema político hay propuestas de que exista en el futuro una iniciativa popular de ley yo no sé si RN lo presentó pero si lo vi en otras varias propuestas que esto se quede a futuro como una posibilidad de que la ciudadanía pueda apoyar alguna iniciativa alguna legislación si efectivamente hay distintas propuestas que contemplan el procedimiento de la iniciativa popular con distintos requisitos de firma y para determinadas materias por supuesto no para todas materias hay materias penales por ejemplo que quedan descartadas materias que hayan sido aprobadas por derechos internacionales por tratados internacionales relacionados con derechos humanos por ejemplo también quedan descartadas no se trata de iniciativa popular para cualquier cosa pero si es un instrumento y yo creo que es una herramienta que por lo menos en la convención ha sido muy exitosa y creo que vale la pena repetirla resguardando claro cosas como la que acabo de decir o sea en materia penal no nada que ver una norma popular iniciativas punto chile convención punto cl lo teníamos hace un rato nuestro generador de caracteres ahí ustedes pueden apoyar parte de las propuestas de la ciudadanía y también de ciudadanía pueblos originarios que tienen más plazo para presentar los quiero invitar ahora a cada uno ya vamos finalizando a comentarnos a qué estar atentos en esta semana ya hemos dicho algunos alcances la votación en general pero también respecto a sus puntos de vista Tomás a qué estar atentos esta semana si evidentemente a la votación en las distintas comisiones eso va a permitir que la ciudadanía también forme parte y se dé cuenta digamos en qué dirección van los temas para por ejemplo discutir un régimen presidencial o un poder judicial reformado o en el caso de la comisión de cultura derechos culturales yo creo que esto va a permitir que la ciudadanía se acerque al proceso porque ya vamos a estar viendo los temas en concreto y eso obviamente es lo que la gente está esperando hace mucho rato en segundo lugar yo diría que el proceso participativo las iniciativas populares hasta el primero de febrero pero también se va a iniciar como te decía antes esta segunda ronda que le llamamos de cabildos que implica que las personas que hagan sus cabildos ya también pueden discutir precisamente estas normas constitucionales y en tercer lugar yo diría que la consulta indígena es un tema relevante está finalizando también como decía natividad este proceso el primero de febrero pero ahí no se acaba ahí viene otro proceso que se va a dar con las comunidades se está haciendo un trabajo dentro de la convención para cumplir con esas obligaciones así que diría yo que estas tres patas de discusión de normas participación popular y consulta indígena creo yo que es lo que fortalece el proceso y que va a estar muy en boga también esta semana natividad hay que estar atentos coincido también con Tomás igual obviamente que hay temas más específicos que nos interesan a nosotros también como pueblo originario en la comisión número 5 también se va a votar digamos una forma de concretizar el derecho a la tierra el derecho al territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas esa votación se va a hacer el día martes en medio ambiente en la comisión de medio ambiente es súper importante porque ahí nos va a permitir dentro de un periodo determinado responder a una demanda que es muy muy relevante especialmente para el pueblo mapuche esta iniciativa consiste en que dentro de un periodo determinado de 5 meses se comience un trabajo una comisión plurinacional paritaria con todas las características que ya hemos señalado de que pueda realizar un catástrofe respecto a las tierras indígenas respecto a sus recursos y de todo lo demás a fin de dar respuesta y avanzar en esta respuesta que han ido demandando el pueblo mapuche hace muchísimo tiempo y ahí también es por supuesto que para nosotros es súper importante esa comisión esa votación y por otra parte todo el trabajo de participación popular las votaciones las diferentes votaciones en las diferentes comisiones consulta indígena es relevante por supuesto como convención es algo que en la cual estamos abocados la presidenta y todos los colectivos han señalado que algo es muy relevante que nosotros en la cual tenemos que jugar un rol también que es importante porque estamos también dentro de este proceso para resguardar los derechos de los pueblos indígenas y obviamente también el incentivo y por último llamar también a las comunidades a las organizaciones a las asociaciones indígenas que queda todavía tiempo para poder presentar sus iniciativas populares de norma y esa es la invitación que les quiero recalcar para esta semana producto de que tenemos plazo hasta el primero de febrero y obviamente también nosotros ponerlo a disposición de las comunidades para y de las asociaciones y de los diferentes pueblos para las consultas que quieran hacer respecto a la presentación de iniciativas porque también la plataforma se habilitó con posterioridad a la que fue de participación popular hay muchas más complejidades también producto de que nosotros nos encontramos también en un estado de excepción constitucional por lo tanto también hay situaciones políticas que se están definiendo respecto a ese tema Natividad y lo último muy brevemente se nos acabó el tiempo Raúl lo siento para estar atento muy cortito por favor esta semana hay que estar atento porque van a venir los primeros lineamientos vamos a saber si vamos a camino a un sistema presidencial a uno semipresidencial donde hay un jefe de estado distinto de un jefe de gobierno si va a haber un sistema unicameral o bicameral donde van a estar fuertemente representadas las regiones vamos a saber cuál va a ser el trato respecto de lo que se llama el buen gobierno y ahí entra la corrupción por ejemplo que se ha sido durísimo en todos los proyectos en contra de la corrupción y en lo otro hay que estar atento comparto lo que acaban de decir el primero de febrero vence el plazo para para firmar para suscribir las iniciativas populares y entonces hay que aprovecharlo y no solamente llegar a las 18 que tenemos hoy día sino que ojalá sean 25 o 30 las que hayan superado los 15 mil firmas Raúl Celis Natividad y Anquileo Tomás Leibé muchas gracias por esta conversación se nos acabó el tiempo les agradecemos por haberse informado con nosotros sobre la convención constitucional siga en canal 24 horas y por supuesto la señal abierta de Televisión Nacional de Chile que tengan excelente domingo convención constitucional la señal abierta la señal abierta